bueno colegancia ya estamos más cerca estamos aquí en en cuyar a ver este para donde va ya estamos más cerquita más cerquita de llegar a la al trailer de la cabra pasas despacito por el saltito porque con la cabeza sola te rebota más el camión barbaridad hasta esta hora están saliendo los niños del colegio bueno ya son las 4 ya habrán salido como la ven como la ven ahora les enseñaré cómo enganchamos vamos a enganchar el trailer despacito que está cargado ay 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 como la ven no sé si hace la pausa en en donde está el trailer no me voy más adelante todavía me va a quedar el disco panda así que veremos a ver dónde hacemos la pausa después vamos a ver cómo sale el lácteo con la cabeza sola un rayo rayo McQueen barbaridad en verdad el da y con la cabeza sola es bastante cómodo hay camiones ponen los Scania así y te cabecean mucho van pegando así un saltito y este va bastante bien hasta con el viento y todo va muy quietito no se menea mucho está muy bien y con la con la cabeza sola vemos un camioncillo ahora para qué frena hay colegancia no sé para qué frena ahí viene un coche y no lo podemos adelantar dale superhéroe vas con el superhéroe ahora se pone a correr no entiendo el golpe se pone a 70 y ahora el golpe se pone a correr barbaridad con elegancia y esta que hace aquí por la carretera madre mía otra vez le levanta y encima como voy con la cabeza sola no me fío de adelantar porque como lo adelante ves ahora está corriendo otra vez como lo adelante se pone a correr y te deja colgado entonces pues no 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 me fío de adelantar si vas con el trailer con el peso para abajo te empuja y podés correr un poquito más pero si vas con la cabeza sola así como voy yo ahora no pasas de 90 y te podés quedar colgado ¿saben lo que le digo con elegancia? yo Jung me lo he me lo he como sea me lo he Disparate ¿Qué pasa a este? Ha pitado ¿Qué pasa con la ansiedad que ha pitado? Yo no entiendo que haces de muchacho No sé qué haces de muchachito Que va haciendo, como que de golpe acelera, de golpe frena De golpe se pone despacio, de golpe se pone a correr Ahora se pone a correr, no entiendo No entender La trocha Está lindo el día de hoy, ¿eh? Usa maquia el camión, bueno, estaba limpio volando la valle Pero ustedes saben que los guardabarros, el chasis Todo eso no te lo dejan muy bien del todo Igual yo lo había lavado el fin de semana Pero bueno, le dimos una repasadita a los guardabarros por dentro Y todo eso para que se vea bien maquiao Se vea en condiciones El dusty Que va con la cabeza sola, se ve entero Entonces Es como ir en calzoncillos Y tengo los calzoncillos sucios El pantalón vendría a ser el tráiler, ¿vale? Barbaridad Bueno, ahí la cabra se le averió el camión Iba por Valencia y se la averió aquí Por la trocha Parece ser que es el cambio Así que Nada, pues Estaba en Sevilla y tuve que venir A rescatar a la cabra Bueno, al tráiler de la cabra La cabra iba para abajo Ahí pondré la imagen Iba para abajo con la góndola Con el sudaf Arriba de la góndola Así que Van a ver A ver Qué es lo que tiene el camión A ver si es grave o no Según la cabra hace ruido feo Así que esperemos que no sea grave Porque si no, un mal rollo Ese camión se le reparó el cambio Hace un año Se le reparó el cambio entero Así que No sabemos A ver qué se van a encontrar Habrá que destapar La caja Y bajar la caja Y mirar a ver de dónde viene el problema Porque si fuera el modulador Que es el que distribuye los cambios No haría el ruido ese Que le está haciendo Porque le hace un ruido feo Así que no lo sabemos Ya nos contará la cabra A ver qué Es lo que tiene Hoy va a venir conmigo la cabra Pero no Al final se fue para Málaga Porque si no es nada grave Ya va A montarse otra vez en su camión Y como está mi trailer Allí abajo Enganchará mi trailer Y se irá a cargarlo O lo que sea Está vacío Entonces Yo daré la media vuelta Y me iré bajo el sol Oh my God Qué barbaridad Así que bueno Vamos a ver A ver qué pasa Yo voy a enganchar Le haremos a lo mejor 15 minutos Después le tiramos el resto Porque llevo 2 horas y 19 Bueno, hay que tarde 2 horas 40 Todavía me van a quedar 1 hora 50 para andar Así que a lo mejor le pego Un buen tirón Esa hora 50 Me voy a la venta Le hago media arita ahí Porque ya le voy a hacer 15 minutos Mientras engancho y todo Ya lo dejo enganchado Le haré 15 minutos Medio orilla allí en Ventargó Y Y ya seguimos rumbo a Valencia A ver si hoy podemos descargarlo por la noche Y si no descargamos hoy por la noche Pues mañana a las 6 de la mañana Ahí viene el colega Dan Lauro Adiós amigo Así que lo que hay Eso es lo que hay con elegancia Iba a poner la cámara atrás en el tanque En el depósito Pero Voy muy apretado con las horas Con el tiempo Más que nada Que quiero enganchar Y a ver si puedo descargar hoy Antes de las 10 Entonces no quise perder tiempo Porque si pongo la cámara en el tanque Tengo que poner un poquito Después para quitarla Buscar el trípode Para ponerlo Y la verdad que no Perdí tiempo Limpiando El chasis y todo Entonces no podía poner Perder tiempo ahora En poner la cámara ahí Bueno Así ven mejor Ah ya saben como está el Dusty por fuera Ya A cada video Lo enseño La verdad que da gusto Vení con la cabeza Va a 90 Lo que pasa es que es aburrido Aburrido porque va a 90 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90 Y te aburre A mí me gusta más cuando hace fuerza El camión que Se escucha el turbo ahí Va tirando, va tirando para arriba Y se siente la máquina Power Sus 500 dibu rico Pero así cuando vas con el tractor solo Con la cabeza sola Está guay pero Está guay pero Es muy aburrido El celular ahí sale como una escopeta Y acá está la hora de la FIAC Acá ya tomé mate Pero bueno Ahora voy a conectar agua para el mate otra vez Ya tengo unos buenos mates Porque son las 4 y 20 Unos buenos matecilios No sientan nada más de colegancia Ahora vamos a ir con la Con el trailer de la cabra Va a quedar guapísimo el Dafti Queda todo tuneado Lo que pasa es que me dijo la cabra Que está sucia la batea Está sucia Se puso a limpiarme la llanta Trataba esperando a la góndola Se puso a limpiar la llanta la cabra Digo cabra que hace No como dijiste que tú lavaste el camión Dice estoy limpiándote la llanta La gente me mira rara La cabra está Por eso le puse la cabra Porque es una cabra Es una cabra loca Peche a rey la cabra Eh, te carga con las tronquitas Perdón, perdón, perdón Perdón Por la fia carila Ahora una buena lavadita de cara Cuando enganchemos Me pongo una buena lavadita de cara Para refrescar las pestañas Las pestañas bien fresquitas Cada vez que cerrás y abrís los ojos Te tira aire fresquito El aire acondicionado a los ojos Las pestañas Y la ceja a el toldo Ya estamos cerca chavales Arbolitos Ya estamos, ya estamos Esta es la última recta Yuhuuu Acá va un biker Un biker mochilero A ver si puedo pasar Me viene un coche de frente Gracias amigo Acá está la traila Si no se la robaron Está aquí Vamos a ver Vamos a ver Ahí está, mirá Ahí está la traila Mirá, mirá dónde han puesto los coches Aquí Mirá dónde han puesto el cochecito Que está ahí Qué barro Mirá qué guapos las camionetas Están chicas Qué chulas La ranroba Mirá Qué barro Aquí no hay nadie Que venga Ha pitado Pero me parece Que nadie está Por la labor De quitar Este cochecito Aquí Vamos a tener que engancharlo En el coche Ahí Bueno Aquí Casi rozando el coche Porque el tío No le da la gana Quitarlo Estará en el bar Comiendo Tan a gusto Vamos a ver Vean a Astor Cómo le están pasando Ahora no pongan Chavi Porque este cochecito No me lo quita Tiene varios golpes De que lo dejas Se ve que en varios sitios Mal aparcado Con legancia Con legancia Con legancia Se me agarra cerrado El gancho Vamos a comprobar Porque No engancha Se me agarra cerrado El gancho No engancha Bueno, el gancho está abierto, así que no sé por qué no me enganche. Ahí está. Enganchamos, vamos a cerrar los cristales porque aquí se te meten las moscas, enganchar las mangueras. Una suspensión para levantar las patas. ¡Gracias! 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 Estas ganchitas son... medio raras. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Tengo que llevar los calzas a cabo de aquí. Tengo un calzo extra que tiene, ¿o qué? Sí. Bueno, después lo guardo. Bueno, con legancia iba a llegar este videito. La seguimos en la próxima aventurita. Disfruten, denle like. Pasarla bien, chavales.